Muy buenas tardes de nuevo a todas y a todos. Les quiero en primer lugar dar la bienvenida en nombre propio como coordinadora académica de cultura de la Fundación General de la Universidad de Málaga y en nombre de nuestro director, el profesor Diego Vera, a este dialogando que cierra el ciclo de este curso 2020-2021 que está siendo especial por tantas razones y esta tarde por una más. Deseo además agradecer a la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación el cariño con el que ha acogido nuestra invitación para que la Facultad estuviera presente y formara parte de este encuentro que, vuelvo a decir la palabra especial, es especial no solo por estar en este entorno privilegiado, este precioso Jardín Botánico de la Universidad de Málaga, sino también porque tenemos esta tarde a una invitada de excepción, Teresa Zabel, que como sabrán ha cosechado innumerables éxitos en su vida deportiva y sigue haciendo una labor imprescindible a través de su fundación. Como saben, quienes nos siguen habitualmente, en primer lugar vamos a escucharla a ella, escucharemos a nuestra invitada y después daremos paso a una entrevista que esta tarde le va a hacer Cristina Mena y, como el nombre del encuentro indica, vamos a tener también la posibilidad de dialogar con Teresa, en este caso a través de las preguntas que pueden dejar en el chat de YouTube. Les pedimos que no dejen las preguntas para última hora, sino que conforme vayan surgiendo, las vayan escribiendo para que se las podamos pasar. Debo también agradecer no solo la presencia y la paciencia esta tarde de todas las personas que nos están viendo desde casa, sino también del gran equipo de la Fundación General de nuestra universidad y de nuestra universidad, que dedican muchísimas horas y muchísimo esfuerzo a que todas nuestras actividades salgan lo mejor posible. Y nada más. Muchísimas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros y vosotras. Bueno, voy a empezar por presentarme. Soy Charo Gutiérrez, Rosario Gutiérrez, soy la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Universidad de Málaga y tengo el placer de compartir esta tarde del mes de mayo con todos ustedes, los que están en este precioso Jardín Botánico de la Universidad de Málaga y las personas que nos siguen a través de sus casas, a través de la conexión que se ha establecido para esta tarde. Tendríamos que estar en la Facultad de Ciencias de la Educación, pero indudablemente este marco es incomparable. Así es que creo que el cambio ha merecido la pena porque la tarde nos invita a pasar ya casi el primer día de verano. Bueno, para mí es un placer, un placer, un honor compartir, como decía, esta tarde con vosotras y vosotros y tengo necesariamente que darle las gracias al director de la Fundación General de la Universidad de Málaga, el profesor Diego Vera y a la coordinadora del área de Cultura, la profesora Luisa María del Águila, que hayan contado con nuestro centro para este último dialogando. Un dialogando que para nosotros tiene un tema que nos mueve especialmente porque nos lleva a reflexionar sobre el papel de la mujer en el mundo contemporáneo, en la sociedad contemporánea, y porque nos lleva también a pensar acerca de una cuestión que para nosotros es fundamental de cara a la formación de los profesionales de la educación, como es la igualdad de género. Yo creo que en este sentido a nadie se le escapa de que este tema sigue siendo un objetivo por alcanzar. Allí donde vamos sigue habiendo enormes diferencias educativas, sociales, culturales, que nos separan a hombres y a mujeres. Y por poner un ejemplo muy cercano, nos podemos circunscribir a la propia universidad donde nos encontramos. En este sentido, pues, en la universidad, por ejemplo, hay muchas más catedráticas que catedráticos, muchos más decanos que decanas. De los 17 centros solo hay 5 mujeres que dirigen facultades y 12 hombres que dirigen facultades o escuelas superiores. Y, bueno, evidentemente, pues tampoco se le escapa a nadie que la principal barrera en este sentido sigue siendo, pues, ese papel de cuidadoras estables que tenemos asignados y que tanto cuesta modificar patrones, estereotipos, que desde nuestro punto de vista necesariamente tienen que ser abordados desde el ámbito educativo en primera instancia, porque estamos convencidos de que la igualdad se construye y se aprende. Y, bueno, pues, yo creo, estoy segura de que todo el trabajo que hagamos en esa línea es poco y que las actividades tanto curriculares como extracurriculares que se planteen en ese sentido, pues, todas son bienvenidas. Una de ellas es la que tenemos esta tarde. Un dialogando donde van a intervenir dos mujeres, dos mujeres con una trayectoria importante, la deportista Teresa Zabel y la persona que va a dialogar con ella, que es la periodista Cristina Mena. Por hacer una semblanza breve, porque podíamos estar toda la tarde hablando de ambas, por hacer una semblanza breve, os cuento que Teresa ha sido la única deportista española doble campeona olímpica. Ganó el oro primero en los Juegos de Barcelona, en el 92, en el 1992, y en los Juegos de Atlanta. También ganó la medalla de oro. Ha obtenido, además, cinco medallas de oro y una de plata en campeonatos del mundo. Tres medallas de oro en campeonatos de Europa. Y en 14 ocasiones se ha proclamado ganadora de semanas olímpicas internacionales y de 13 campeonatos de España. Ha sido también, en varias ocasiones, la número uno del ranking mundial de vela y elegida mejor regatista del siglo XX por la Federación Internacional de Este Deporte. Tras su retirada de este mundo olímpico, en 1998 puso en marcha otro proyecto no menos importante, la Fundación Ecomar, de la que es Presidenta Ejecutiva y que tiene como objetivo educar y concienciar, sobre todo a niños y a niñas y a jóvenes, sobre la importancia de cuidar el fondo marino para poder salvar nuestra permanencia en este planeta. Como dice su propio lema, el planeta y el cuerpo, ¿verdad, Teresa? es del único sitio que no nos podemos mudar. Así es que, bueno, pues en eso lleva trabajando desde que abandona el ámbito deportivo de manera profesional. Teresa ha sido también consultora internacional para la UNESCO en temas relacionados con el deporte, diputada del Parlamento Europeo y vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, donde trabajó para incluir el deporte como nueva competencia dentro de los programas comunitarios, vicepresidenta primera del Comité Olímpico Español desde 2007 hasta 2014, siendo además la primera mujer en ocupar este cargo. Y además, bueno, pues ha sido galardonada con la Gran Cruz de la Real Orden al Mérito Deportivo y la Gran Cruz del Mérito Naval y la Orden Olímpica. Bueno, como veis, un currículum que yo solo le he dado tres pinceladas, intenso, que demuestra, bueno, pues su fortaleza, su tesón, su constancia y su capacidad de trabajo. Como os he dicho, teníamos dos mujeres, una es Teresa y otra es la persona que va a dialogar con ella, Cristina Mena. Cristina Mena es licenciada en Periodismo por la Universidad de Málaga, número uno de su promoción, y doctora en Ciencias de la Comunicación desde el año 2000, ámbito además en el que tiene una amplia experiencia profesional, que comienza con una beca del Ministerio de Cultura que le permite colaborar con el Departamento de Periodismo de la Universidad de Málaga en el curso 1996-97 y desarrolla posteriormente en espacios de comunicación público, entre otros, como Televisión Española, Radio Nacional de España, donde trabaja como redactora y locutora en práctica en los inicios de su carrera, debe recordarlo de manera muy entrañable, me imagino, y también en Canal Sur, donde lleva a cabo labores de producción y gestión de invitados desde septiembre de 2001. Pero además, su trayectoria está marcada por la defensa del papel de la mujer en este sector y la denuncia del trato muchas veces machista del que son objeto periodistas y trabajadoras de la comunicación. Como decía, bueno, podría seguir contando la trayectoria de ambas, pero yo creo que lo importante en este momento es oírlas. Así que, bueno, pues como soy responsable del centro, felicito a la Fundación, a las organizadoras por esta magnífica iniciativa que agradezco en nombre de la Facultad de Educación porque, como he dicho antes, estamos convencidos de que la igualdad se aprende y se construye desde la educación. Nada más, os dejo con Teresa y con Cristina. Espero que sea un diálogo ameno, interesante y que nos haga crecer a todos como personas y como sociedad. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estoy encantada de estar aquí en la Universidad de Málaga, en mi Málaga, mi tierra y siempre es un placer estar aquí. Hace muchos años que no vivo en Málaga pero lo sigo considerando mi tierra. Así que, gracias a la Fundación General de la Universidad de Málaga por esta invitación. Gracias a los amigos, las amigas responsables que están aquí y sobre todo, gracias a todos vosotros que nos estáis siguiendo por el canal de YouTube. Esta tarde voy a compartir con todos vosotros mis éxitos, pero sobre todo voy a compartir lo que es menos conocido y quizás sea más importante que es el camino para llegar a esos éxitos. Este rato vamos a compartir juntos. Os voy a invitar a todos vosotros a que os subáis al barco conmigo y vamos a navegar. Vamos a navegar con el viento a favor, con el viento en contra y vamos a aprender cómo tenemos que manejar ese viento para poder conseguir nuestros objetivos. Bueno, pues como acaba de decir Charo en su brillante presentación, estos son algunos de mis logros. Fui la primera mujer española en triunfar en el mundo de la vela, la primera a nivel internacional en conseguir ese oro olímpico, la primera mujer en conseguir medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Sigo todavía a día de hoy siendo la única mujer española que tiene dos oros olímpicos y han pasado desde los Juegos de Atlanta 96 pues ya casi casi 25 años. Fui la primera en crear una fundación, en ir a defender los derechos del deporte y de los deportistas y de las deportistas en el Parlamento Europeo, en conseguir en el Parlamento que el deporte fuese transversal, no solo de arriba a abajo y que llegara a todas las personas. Fui la primera mujer vicepresidenta del Comité Olímpico Español, fui la primera mujer deportista que se convirtió en speaker para contar sus experiencias, para que sirvieran de inspiración y de motivación a tantas personas que al final necesitan tener una idea, un referente, una persona a la que puedan seguir. pero todo eso es la línea de llegada, aquello es cuando acabas en una competición, sin embargo, no es la regata, no es la competición y tampoco es el campo de regatas, no es el camino que vamos recorriendo. Así que vamos a ir a la línea de salida que es donde todo empieza. En la línea de salida, pues, yo os puedo contar que con 11 años yo descubrí mi pasión, yo estaba sentada delante de una tele y de repente me enseñaron algo que yo no sabía que existía y eran los Juegos Olímpicos. Aquel verano se celebraban los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 y yo me apasioné, me apasioné con lo que estaba pasando, decidí ese día y además lo escribí en mi diario que algún día yo querría llegar a los Juegos Olímpicos. Sin embargo, había pocas chicas en pocas modalidades deportivas que estaban invitadas a ir a esa gran fiesta del deporte. Fui una chica rodeada de chicos. Yo empecé a navegar, empecé a hacer deporte y muchas veces tenía que competir contra ellos porque no había otras chicas contra las que navegar y no me preocupaba mucho si ellos me ganaban, si yo les ganaba, qué barco iba a tener. Una de las cosas que más me preocupó en aquella época era ¿dónde me cambio yo? Cuando vuelvo de navegar toda mojada, ¿cómo me voy a cambiar? Eso lo saben las chicas de mi época que ibas a según qué centros deportivos y no tenías un vestuario para nosotras, solo había vestuarios para ellos. Eso cuando tienes 14-15 años pues es algo bastante difícil de gestionar. Cuando empezábamos a viajar siendo la única chica del equipo pues otra vez ¿y yo con quién voy a compartir la habitación? Evidentemente estamos hablando de presupuestos muy modestos que no puedes ir a habitaciones individuales pero si son todos chicos ¿yo con quién duermo? Pues al final acababa durmiendo con personas que no conocía de nada. Fui la primera chica que empezó a tener que ir a campeonatos del mundo sin presupuesto. Yo fui a cuatro campeonatos del mundo sin una peseta y digo peseta porque eran pesetas no eran euros por parte de la Federación Española de Vela simplemente porque no había una línea presupuestaria que pudiera ayudar a las chicas a ir a los campeonatos del mundo. Íbamos al campeonato de España los chicos los tres primeros iban al mundial y yo que quedaba primera en el campeonato de España me iba para mi casa. Al año siguiente decidí que yo iba a estar allí. Ahora estuve allí gracias a muchas personas que me ayudaron y gracias a una especie de lo que ahora se llamaría un crowdfunding para poder conseguir los fondos y poder llegar hasta Holanda hasta Italia hasta Alemania hasta diversos países y poder participar. Y también os voy a contar que los primeros Juegos Olímpicos a los que yo tenía que haber ido no fui y estamos hablando del año 84 Los Ángeles yo los vi por la tele estaba entre las cuatro primeras del mundo en ese año tenía 19 años habría sido un momento perfecto para estrenarme en los Juegos sin embargo no había esa posibilidad con lo cual esto que se ha hablado menos de ello que de mis éxitos yo creo que realmente vale la pena resaltarlo porque lo importante no es solo a donde hemos llegado sino es un poco de donde hemos salido y esto no lo cuento en ningún momento como una crítica al sistema como una crítica nada simplemente para que seamos todos conscientes de lo que eran esos tiempos y sobre todo de lo que hemos mejorado en todo este tiempo de lo que hemos avanzado de lo que hemos conseguido para la mujer gracias a las mujeres y evidentemente gracias también a los hombres os voy a hablar ahora de navegar contra el viento esta imagen que podéis ver veis ahí un triángulo rojo y en este triángulo rojo es porque allí no puedes avanzar contra el viento no se puede navegar sin embargo cuando nosotros empezamos una regata la primera baliza siempre está puesta justo contra el viento y si no se puede navegar ¿cómo se llega? pues en esto somos especialistas los regatistas en poder llegar a sitios que teóricamente son imposibles nos buscamos la manera haciendo diferentes bordos en diferentes ángulos y remontando hasta llegar a esa baliza en Barlovento y esto es perfectamente transferible a la vida en la vida yo siempre le digo a la gente joven lo importante es que sepas a dónde quieres llegar podemos navegar hacia todos lados que realmente si no sabemos a dónde queremos ir somos como un barco sin timón y vamos a donde el viento nos quiera llevar la vela es un deporte tremendamente formativo por eso porque tú llevas el barco tú tienes que tomar las decisiones y tú tienes que poder conseguir llegar al sitio donde haya una baliza hinchable para poder darle la vuelta y eso yo creo que forja el carácter de cualquier persona sobre todo cuando empiezan a navegar en edades en edades tempranas yo además tuve que buscar de esta manera soluciones a todos esos inconvenientes que os acabo de contar en la línea de salida pero claro no todo es tan fácil muchas veces vas navegando te parece que vas fenomenal navegando hacia la baliza de Barlovento o navegando por la vida hacia el objetivo que te hayas marcado y de repente pum vuelcas y se te cambiaron todos los planes bueno pues esto es bastante normal el poder volcar en una regata para mí mi vuelco más significante pues sin duda ninguna Seul 88 después de los Juegos de Los Ángeles el Comité Olímpico Internacional decide que las chicas tenemos que tener posibilidades de ir a los Juegos y gracias a esta decisión realmente muchas de nosotras tuvimos la oportunidad de poder ir a los siguientes y en el año 88 yo había cambiado toda mi vida lo había puesto patas arriba había salido de Málaga donde vivía me fui a vivir a Barcelona empecé a navegar en un barco diferente con una compañera tuve que ingeniármelas para comprar un barco que me costó un millón de pesetas de entonces y sigue y suma suma y sigue así cuatro años y en esos cuatro años me logro consigo colocarme entre las primeras del mundo ¿y qué pasa? pues ahí pasa lo que yo no me imaginé que podía pasar y era que cuando sale publicada la lista de quién va a ir a representar a España los Juegos Olímpicos mi nombre no estaba y sólo va un barco para mí fue la decepción más grande de mi vida deportiva pero cuando vuelcas sólo te queda desvolcar el barco y empezar a navegar con más rabia que antes si existe para poder cumplir tus objetivos y esa rabia hay que transformarla en una visión en un análisis pensar qué es lo que ha ido mal qué es lo que no no ha funcionado y utilizar esos aprendizajes del camino para ser más fuertes y para acercarte más a los objetivos que te propones me volví a proponer el el objetivo de llegar a unos Juegos Olímpicos los siguientes además eran en nuestro país por primera vez en la historia y llego a esos Juegos Olímpicos llego y ganó el oro pero no todo fue tan fácil el primer día de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92 a Patricia y a mí nos descalifican por un fuera de línea que después no fue cierto pero ese resultado nos lo tuvimos que quedar las estadísticas eran que nadie en la historia del deporte de la vela había ganado una medalla de cualquier color con un tropezón semejante en la primera prueba pero las estadísticas están para romperlas y Patricia y yo no solo ganamos medalla sino que nos subimos al cajón más alto del pódium en Atlanta tres cuartos de lo mismo tuvimos también muchas dificultades a mitad de a mitad de los Juegos y las pudimos superar ¿y por qué las pudimos superar? pues porque al final todas estas piedras por los que habíamos ido superando a lo largo del camino al final no se habían hecho más fuertes yo estoy convencida de que sin esa fortaleza que me forjé durante todo el tiempo que solo podían navegar chicos todo ese tiempo que solo había presupuesto para chicos esa decisión que me dejó fuera de mis primeros juegos no lo habría conseguido con lo cual pues hay una frase que a mí me gusta mucho que es que el optimista espera que el viento cambie el pesimista se queja del viento y el realista ajusta las velas y muchas veces en vez de quejarnos lo que tenemos que hacer es ajustar las velas en la preparación de Barcelona 92 mucha gente piensa bueno juegos en nuestro país se había creado el planado había dinero había muchos patrocinadores sí, es cierto todo aquello es cierto pero la realidad es que nosotras con la beca que teníamos no llegábamos a final de mes vivíamos fuera de casa Barcelona piso alquilado compra de una parte del material entonces bueno ¿qué puedes hacer? y yo decidí intentar navegar en un barco grande como esta que podéis ver en la imagen son barcos de regatas un circuito que se hace en el Mediterráneo la Copa del Rey en Palma de Mallorca regatas en Barcelona Valencia había un circuito bastante potente había algún barco solo de chicas pero yo decidí proponerme el objetivo de intentar llegar a uno de los barcos más competitivos de la flota y al final me fichan en el barco más competitivo de la flota y yo paso a ser la patrona de este barco todos los demás eran hombres yo creo que llenamos más páginas de periódicos por el hecho de que había una mujer que patroneaba un barco de hombres que por nuestros resultados deportivos que fueron muy buenos y allí pues al final me acabé ganando el respeto de todos mis compañeros que seguimos siendo grandes amigos y a la gente le fascinaba ver como había una mujer al mando de un barco de 12 o de 17 personas que cuando decía algo todos ellos se ponían en marcha con lo cual las oportunidades están para aprovecharlas y eso pasó a la historia luego cambia el viento al final de un ciclo yo creo que todos nos tenemos que sentar y ver un poco qué es lo que hemos conseguido y a partir de ahora qué es lo que queremos conseguir en el mundo del deporte yo ya había cumplido prácticamente todos mis objetivos entonces dentro de los nuevos objetivos podemos decir que yo tenía dos posibilidades una era ya no navegar en vela olímpica y seguir navegando en barcos grandes donde la vida evidentemente es mucho más larga te puedes ganar muy bien la vida o coger y navegar en tierra navegar en tierra y devolver algo a tantos sitios de donde me sentía realmente en deuda la primera de ellas es el mar y por eso creo la fundación Ecomar la fundación Ecomar al final es una fundación para devolverle al mar una pequeña parte de lo mucho que yo he conseguido sin el mar no sería quien soy sin el mar ninguno de nosotros seríamos lo que somos realmente yo siempre digo sin mar no hay vida tenemos que cuidar el mar para poder sobrevivir nosotros como especie mucho hablamos últimamente de salvar el planeta no aquí no se trata de salvar el planeta el planeta se va a salvar solo el planeta no se va a extinguir va a seguir viviendo en este universo pero nosotros si no salvamos el mar nosotros si nos vamos a extinguir porque no podremos sobrevivir sin el mar el mar nos da el oxígeno que respiramos sin oxígeno no sobreviviremos por otro lado estaba empezar a cambiar cosas dentro del mundo del deporte no es que les cambiara yo sola pero formar parte de ese cambio cuando eres una deportista y siempre estás opinando de cosas que pueden mejorar cosas que se pueden solucionar cosas que faltan realmente llega el momento en el que yo creo que las mujeres que reivindicamos tenemos que pasar al otro lado de la cuerda y empezar a hacer algo por eso que sentimos tanta pasión yo he formado parte del board de la federación internacional de vela allí se han tomado muchos cambios se han incluido más clases para las chicas para que ellas puedan ir ahora en igualdad de números que ellos a los juegos olímpicos por ejemplo he estado de vicepresidenta primera del comité olímpico español he estado en el planado el planado cuando yo navegaba si no estabas entre los ocho primeros del mundo cada año no tenías derecho a beca y esto bueno en el mundo del deporte puede parecer hasta bastante normal pero realmente si tú lo piensas cada uno de vosotros en vuestra profesión imaginaros la presión de tener que demostrar cada año que estáis dentro de los ocho primeros yo creo que es una cosa muy difícil de pedir yo tuve la suerte de poder cumplirlo pero tengo muchos compañeros que no y lo pasaron muy mal porque el mensaje más o menos era tú sigue navegando confiamos en ti seguro que el año que viene vas a volver más fuerte y vas a conseguir los objetivos de estar entre los ocho primeros pero mientras tanto no te pagamos el sueldo vete tú a saber cómo pagas el alquiler cómo pagas la luz cómo pagas el agua cómo pagas tantas cosas que todos necesitamos para vivir otra cosa en la que me esforcé bastante dentro de la comisión técnica del planado fue el tema de la maternidad después de Atlanta yo tenía intención de seguir cuatro años más para llegar hasta los Juegos Olímpicos de Sidney y de hecho después de nacer mi hija Olimpia yo vuelvo a la competición vuelvo a la competición y estoy arriba estoy arriba piso piso pódium pero en el campeonato del mundo bueno pues tengo un par de tropiezos con el material una se me rompió en otra tuve un fuera de línea esas cosas que pasan nadie es perfecto y quedo novena yo estaba encantada habíamos ganado cinco pruebas nadie en el circuito había ganado cinco pruebas en un mundial pero con dos tropiezos pues quedamos novenas a mí no me corresponde beca para el año siguiente sin beca no puedo navegar no podría llegar a final de a final del ciclo entonces ahí se empezó a armar una revolución de que Teresa Zabel tiene que tener beca bueno yo dije lo que venía diciendo desde hace muchos años yo no quiero que me deis una beca a mí si no cambiáis el sistema el sistema no se cambió yo no tuve beca yo me retiré y me fui y me fui a hacer tantas cosas que he hecho desde entonces luego dentro del comité técnico del planado hemos conseguido flexibilizar las becas hemos conseguido que la maternidad se tenga en cuenta no solo el año que la mujer está embarazada y de parto darle luego un espacio para poder volver a ser quien era creo que es lo mínimo que se merece pero hay que seguir luchando no es que todo esté hecho hay bastante igualdad en el mundo de la competición en el sentido de que ya las chicas pueden ir los chicos pueden ir los hombres las mujeres todo eso está fenomenal pero quedan unas cuantas cosas pendientes a nivel de técnicos a nivel de órganos de decisión y sobre todo a nivel de cobertura mediática los chicos siguen teniendo mucha más cobertura mediática que las chicas y esto es algo que realmente hay que seguir trabajando para que las niñas tengan referentes femeninas al final yo recuerdo un estudio en el que participé bueno participamos en la fundación Ecomar hace unos años que se llamaba ¿qué quieres ser de mayor? pues una gran mayoría de los niños querían ser deportistas como Fernando Alonso como Raúl te decían además quienes eran sus referentes en el caso de las niñas la palabra deportista no existía ¿por qué no existía? porque no conocían a quienes eran esas referentes que podrían emular con lo cual allí los medios de comunicación tienen un papel fundamental que contar la verdad es que yo me pasé toda mi juventud luchando por ser como los chicos luchando por ser como los hombres con sus ventajas y sus privilegios que no eran pocos en aquel momento comparado con lo que nosotros teníamos pero ahora yo creo que el viento ha cambiado yo creo que el viento ha cambiado y que realmente ellos muchas veces ahora desearían ser como nosotras personas que tienen mucha atención al detalle personas que somos muy analíticas personas que no nos cansamos en el empeño de conseguir nuestros objetivos personas inclusivas y yo no estoy diciendo que nosotras tengamos que ocupar el lugar que tradicionalmente han ocupado ellos yo lo que creo es que realmente entre las mujeres y los hombres tenemos que compaginar para poder estar para poder estar todos y trabajar juntos como dice William Goldman las mujeres están locas si quieren ser como los hombres ¿y ser mujer es un problema o es un privilegio? yo muchas veces me lo he preguntado y yo os voy a decir mi opinión mi opinión es que es un privilegio yo creo que ningún hombre puede acabar siendo como nosotras para empezar un hombre no puede tener hijos nosotras somos los que traemos a nuestros hijos al mundo yo eso lo considero un privilegio y un privilegio muy grande y nosotras tenemos una serie de cualidades que ellos no tienen como acabo de decir anteriormente con lo cual realmente tenemos que aprovechar la visión que tenemos nosotras para poder completar ese espacio dentro de todos los órganos de gobierno del deporte hemos mejorado o no sin duda hemos mejorado muchísimo todo es muy relativo en el mundo hay unos estudios y esto es una estadística que lo que dicen es que el 80% de lo que quieres conseguir lo consigues en el 20% del tiempo sin embargo el otro 20% lo consigues en el 80% con lo cual yo creo que es muy importante decidir qué queremos y luego dejar el restante 20% para ir a largo plazo yo creo que en el mundo de la mujer y el deporte el 80% lo hemos conseguido y ese otro 20% que nos llevará el 80% de nuestro esfuerzo o sea que va para largo tenemos que ir allí de una manera constante porque al final lo vamos a conseguir yo no aspiro a ser como un hombre yo aspiro a ser una mujer del siglo XXI una mujer que pueda servir de inspiración a otras mujeres pero que también pueda servir de inspiración a otros hombres y poder sumar entre todos para aportar un cambio a un mundo mejor ya que estamos navegando os voy a poner un vídeo de lo que realmente significa el viento para mí me llamaban la hija del viento por la relación tan especial que tenía con él el viento soplaba y me impulsaba hacia mi sueño ese sueño que me haría tocar el cielo o aterrizar bruscamente al final de una ola el viento el viento era mi aliado mi amigo y a veces mi rival más difícil pero era lo que me mantenía en contacto con el mar ese mar tan inmenso que a veces me daba respeto ese mar que es la razón de ser de este planeta mal llamado tierra ese mar que empezó como el medio para conseguir mis sueños hasta que dejé de fijar la vista en las velas para enfocar mi retina en él y comencé a darme cuenta de cuál era su problema nosotros éramos su problema todos disfrutamos del mar dependemos de sus beneficios lo necesitamos para respirar para beber para vivir el mar no nos necesita pero lo estamos maltratando contaminando ignorando hoy lucho por el mar cuido el mar enseño sus beneficios para intentar lograr un cambio en la sociedad no podemos seguir así tenemos que cambiar ¿vienes conmigo a ayudar? pues para acabar os voy a leer una frase de William Golding que es un escritor y un poeta que dice creo que las mujeres están locas si pretenden ser iguales que los hombres son bastante superiores y siempre lo han sido cualquier cosa que le des a una mujer ella lo hará mejor si le das un esperma te dará un hijo si le das una casa lo convertirá en un hogar si le das alimentos te hará una rica comida y si le das tu sonrisa te dará su corazón engrandece y multiplica cualquier cosa que le des muchas gracias y espero vuestras preguntas Teresa muchas gracias por tus palabras que lujo poder escucharte una leyenda viuda del deporte una malagueña andaluza ya tenemos la primera pregunta te la ha dejado el anterior invitado de Dialogando de la Fundación General de la Universidad de Málaga Miguel Lorente el catedrático de Medicina Forense de la Universidad de Granada una pregunta enfocada a este aspecto de la igualdad hola Teresa encantado de saludarte y agradecerte siempre todo el trabajo que has hecho y todas las alegrías que nos has dado en tu actividad deportiva tú has sido tú eres una magnífica navegante y imagino que cuando uno sale de las aguas seguras que están protegidas por los diques navegar tiene que ser muy complicado que te tienes que enfrentar pues a los cambios que supone el mar el oleaje a los problemas de carácter técnico seguro que también algún imprevisto que otro pero al final se van superando y cuando hablamos de machismo yo me imagino que lo que estamos haciendo es navegar en contra del viento del machismo el viento sopla en dirección contraria hacia donde nosotros avanzamos pero precisamente de manera casi mágica la navegación permite a una embarcación de vela poder avanzar incluso en contra del viento y mi pregunta sería ¿cuál crees tú que serían las condiciones los elementos que necesitamos para navegar contra el viento del machismo que ahora sopla sobre todo con rachas casi huracanadas ¿no? especialmente fuertes ¿qué tenemos que hacer para avanzar a pesar de ese viento en contra? Muchas gracias Bueno, muchas gracias por la pregunta la verdad es que seguimos con el viento y seguimos navegando que es lo bonito yo creo que realmente es muy importante poner en valor y visualizar todo lo que queremos conseguir no lo que no queremos conseguir muchas veces cuando pues no sé en una competición deportiva en la vida misma fuera de la competición deportiva pasa algo que realmente es deplorable un acto machista etcétera lo estamos viendo constantemente en la televisión y bueno vale tenemos que saber que eso ha pasado pero vamos a darle más fuerza y más valor a lo que queremos conseguir el buen trato el compañerismo el respeto la solidaridad todos estos valores que realmente queremos porque entonces la gente va a emular eso va a emular que un hombre trate bien a una mujer que un chico en el deporte trate bien a una chica y si eso es el referente que tenemos yo estoy convencida de que vamos a poder conseguir grandes resultados ha sido premonitorio Miguel Lorente con el viento que te puede mecer te puede llevar hasta la meta o te puede llevar hasta el fondo sí, sí me ha encantado esa primera parte de su pregunta cuando dice cuando sales del resguardo del dique es verdad tú estás navegando y de repente te encuentras con unas grandes olas un viento no voy a decir que huracanado pero a veces con rachas muy 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 fuertes y tienes que acostumbrarte a bandearte porque es un poco lo que he explicado antes en la conferencia que realmente el deporte de la vela y el mar es tremendamente formativo porque tienes que aprender arreglarte muchas cosas por ti misma ese hilo conductor del deporte de la vela del viento con un mensaje que tú vas dejando también que para ti es más importante para llegar a la igualdad subrayar lo positivo antes de denunciar lo negativo lo negativo evidentemente hay que denunciarlo porque no podemos dejar que ocurra yo lo que pienso es que tenemos que poner en valor lo positivo muchas veces cuando haces algo bien parece que pasa totalmente desapercibido no tiene mérito y tiene mucho mérito hacer las cosas bien todos los días sin embargo cuando algo no se hace correctamente le damos muchísima visibilidad y esa visibilidad llega a mucha gente y hay mucha gente que puede llegar a pensar que eso es normal y eso no es normal no queremos que pase eso lo que queremos es que las cosas correctas pasen todos los días pasen siempre el reforzo muy bien nuestra decana no es tan fritona Charo nos están llegando ya las primeras preguntas a través del canal de YouTube de la Fundación General de la Universidad de Málaga preguntas por ejemplo como la de Nuria Chinchilla que te pregunta que cuál ha sido el factor más importante más determinante para que hayas logrado el equilibrio el éxito en distintas facetas de tu vida bueno gracias a Nuria por la pregunta y yo creo que realmente conseguir el éxito es proponértelo antes creo que he hablado un poco de plantearnos objetivos en la vida realmente sentarnos con nosotros mismos es una frase que a mí me gusta decir mucho te sientas contigo mismo y realmente reflexionas qué es lo que quiero hacer qué es lo que me va a hacer feliz porque por mucho que quieras algo si eso no te hace feliz no lo vas a hacer bien y una vez que ya hayas definido ese objetivo es ir a por todas no dejar nada en el tintero para conseguirlo muchas veces yo hablo con gente y quieren hacer cosas pero tampoco tiene muy claro qué quieren hacer luego nunca lo han escrito fijaros yo con 11 años escribí en mi diario que quería ir a los Juegos Olímpicos y lo conseguí a pesar de que en aquel momento era un sueño imposible pero lo pensé lo definí y lo escribí y yo animo a todas las personas a definir lo que quieren conseguir tanto en el ámbito laboral en el ámbito personal en todos los ámbitos de la vida la formación en este contexto de la Universidad de Málaga un tema muy importante además nos llega también una pregunta en este sentido muchas mujeres conectadas nos dice Nuria Meliá me gustaría saber si pudiste seguir estudiando en esos cuatro años en los que estuviste preparando los Juegos Olímpicos entiendo que se refiere a los primeros que pudiste ir claro si yo seguí estudiando y sigo estudiando no es que seguí es que sigo estudiando porque yo creo en la formación a lo largo de la vida yo creo que esto no es como en la época de nuestros abuelos o tatarabuelos o bisabuelos ellos estudiaban algo trabajaban se jubilaban y ya está nosotros estudiamos trabajamos cambiamos de trabajo nos reinventamos nos volvemos a reinventar estudiamos otra cosa nos volvemos a reinventar y así es un suma y sigue pero eso es una parte muy bonita de la vida no es nada monótona con esto que hacemos yo seguí estudiando no era una época fácil porque incluso ya en el instituto que ya regateaba a mí me llegaron a suspender por no estar la semana de exámenes y luego cuando fui a pedir por favor que me examinaran la semana siguiente me dijeron pero por qué no estuviste la semana pasada mira no es que estaba en el Campeonato de España y dijeron ah y a ti te parece bonito ir al Campeonato de España si yo pongo un examen y digo bueno a mí me parece precioso claro no se lo dije pero evidentemente eran otras épocas ahora es más fácil seguir estudiando yo sí seguí estudiando con mucha dificultad con muchos trompicones pero al final llegué el tema de la formación para una mujer deportista siempre ha estado ahí muy presente y en cambio sí que ahí se puede observar una de las facetas de mayor desigualdad con respecto sobre todo al trato en la opinión pública en los medios de comunicación se resalta muchísimo cuando un deportista de élite como era tu caso estudia una carrera se destaca y se le pone de héroes prácticamente cuando son universitarios y cuando una mujer lo hace con total naturalidad porque además sabe que lo tiene que hacer porque probablemente está ganando menos dinero que ese hombre en esa carrera profesional no vaya a tener tantos patrocinadores etcétera pues no se destaca se da como por supuesto ¿no? Sí, yo creo que la mujer en general somos más protectoras somos personas que pensamos más a futuro seguramente es porque nosotras pues al final muy probablemente acabaremos teniendo hijos y tienes que pensar un poco en cómo vas a criar a ese hijo qué protección le vas a dar con lo cual yo creo que esa visión que tenemos nosotras quizás ellos no lo tengan tanto y es cierto lo que tú dices Cristina que muchas veces se destaca que un chico haya acabado una carrera al tiempo que está haciendo un deporte de alto nivel y de las chicas no se destaca tanto pero bueno yo creo que al final la vida acabo poniendo a todo el mundo en su sitio y nosotras que hemos estudiado y nos hemos preparado para el futuro pues tenemos un futuro mejor que aquellos que no se han preparado para él otra de las preguntas que nos llegan a través de YouTube de Sol dice oyendo a Teresa veo que una vez más es cuestión de actitud y aptitud ¿qué le diría a esas niñas para que aprovechen el viento favorable esa corriente que ahora juega a nuestro favor como has reflejado tu conferencia? yo a todas las niñas les diría lo que he dicho antes que decidan qué es lo que les apetece hacer qué es lo que les hace felices y no necesariamente lo que te hace feliz ahora dentro de 20 años siga siendo lo mismo puedes cambiar y no pasa nada pero ahora si te apetece pues no sé jugar en el equipo baloncesto lucha por ello porque lo puedes conseguir si yo conseguí mi sueño y era un sueño imposible pues vosotras lo vais a conseguir eso eso está clarísimo así que todas ellas la aptitud es la aptitud es muy importante pero la actitud para mí es más importante todavía eso es como cuando hablamos de talento o esfuerzo el talento es importante pero el talento sin esfuerzo no llega a ningún sitio sin embargo el esfuerzo con menos talento puedes llegar a conseguir lo que quieras dice Isma imagino que muchos factores te ayudaron a ser perseverantes además de la fuerza que generan tanto la ilusión como la injusticia cuando comprendiste que el viento era tu aliado pues yo recuerdo en la época de los juegos de los ángeles que tenía había un atleta que seguro que todos conocéis que era Carl Lewis y era el más rápido del mundo en ese momento entre allí Seúl incluso fue a Barcelona y le llamaban el hijo del viento yo navegaba en 470 y el 470 es un barco en el que había categoría femenina y categoría masculina con lo cual nosotros entrenábamos nosotras entrenábamos con los chicos yo siempre quise entrenar con los chicos porque bueno era una manera ellos son más fuertes que nosotras y eso de que te ganen siempre o que vayan por delante o que vayan más rápidos pues a ti te hace esforzarte mucho más entonces a mí esto me encantaba y hubo una época poco antes de los juegos de Barcelona 92 que los chicos de 470 Jordi y Kiko hasta 10-12 nudos no podían con nosotras nosotras éramos más rápidas que ellos éramos más rápidas que ellos y estaban desesperados porque no estaban acostumbrados a que unas chicas pudieran ir por delante y un día Jordi desesperado me dijo es que pareces la hija del viento y ya me quedé con esto de la hija del viento pero sí el viento está allí para pues no para fastidiarnos está allí para que nosotros sepamos manejar el viento para ponerlo a nuestro favor has incidido en uno de los temas que más se reivindican también por parte de las mujeres que practican deporte que también algunas les dicen no les gusta decir deporte femenino porque dicen que el deporte no es ni masculino ni femenino el tema fisiológico gente los fans del baloncesto del fútbol principalmente como deportes mayoritarios dicen que no les gusta seguir el equipo femenino porque son menos espectaculares la mujer en el nivel físico esto no lo tenemos que sacar ya de la cabeza yo creo que eso pertenece al pasado cada deporte y cada especialidad dentro del deporte y cada género dentro de esa especialidad tiene realmente cosas que son preciosas para ver y cada uno tiene pues sus partes más negativas sus partes más positivas y realmente la mujer pues en algunos deportes no serán tan físicas como los hombres porque genéticamente no lo podemos ser pero realmente luego desarrollan más técnica desarrollan otras maneras de hacer las cosas y eso es importante que lo pongamos en valor que hablemos de ello al final ¿por qué en este país todo el mundo entiende de fútbol? porque estamos continuamente hablándole a las personas de fútbol a través de todos los medios de comunicación entonces todos entienden yo no entiendo nada pero todos los oigo hablar de que si era fuera de juego de si era esto que si este le da la pelota de una manera eso lo tenemos que poner en valor con las mujeres porque también tienen su manera de jugar SJ pregunta un poco también en este sentido ¿realmente sufriste machismo o fueron más bien las circunstancias contra las que tenías que competir poniendo comillas? pues ambas ambas cosas yo por suerte no he sufrido demasiado machismo porque tampoco me he dejado me he enfrentado siempre desde el principio he dejado muy claro dónde estaba mi sitio y en el deporte para mí las circunstancias de no tener presupuesto de no tener una línea presupuestaria de no poder ir a los juegos todo eso era un inconveniente muy grande luego es verdad que dentro de mi carrera deportiva y en la posterior también también he encontrado a muchos hombres con los que he hecho piña me he aliado para conseguir objetivos buenos para el deporte pero también para las mujeres deportistas con lo cual yo creo que es importante intentar crear esas alianzas esas sinergias para conseguir los objetivos porque aquí no se trata tanto de hombre mujer se trata de que el hombre y la mujer tengan posibilidad de hacer las mismas cosas y las personas que deciden muchas veces nosotras somos menos enfrentarte a alguien que es más fuerte que tú a veces no es lo mejor que podemos hacer pero si podemos aliarnos con esa persona podemos conseguir grandes resultados hay que sumar hay que sumar a lo mejor también en ese momento cuando en los años 70 80 estás ya empezando a introducirte en el máximo nivel te pasaban cosas que eran machismo fruto de esa época también y no lo percibías como tal con tu propio empuje sí seguramente yo sí recuerdo a veces que ibas de regatas teníamos 15 16 años 17 que es una edad que estás con las hormonas revolucionadas en pleno desarrollo no es una edad fácil yo de hecho lo recuerdo así y a lo mejor de ir a las regatas yo rodeaba de chicos porque era la única que iba de mi club y de repente pues empezaban los chicos de cachondeo tú puedes dormir conmigo tú puedes venir a mi habitación pero solo si te cambias delante mía pues tonterías de estas que claro ya te puedes imaginar yo no les pegaba una patada en la boca porque no podía en ese momento ellos eran muchos más que yo pero les dejaba muy claro que esto es una línea roja por la que no vamos a pasar hoy en día pasa algo de eso y sería un escándalo en aquella época pues eran otros tiempos ¿qué sería lo más machista que te ha pasado y que en ese momento te indignó incluso ahora con la perspectiva del tiempo pues todavía no logras entender? Pues yo me acuerdo una de las veces que yo fui a hablar con un alto dirigente del deporte cuando yo todavía estaba en activo y le expresé todas las las dudas estas que tenía y luego cuando me fui me llegó un poco más tarde su reacción que le dijo a una persona de su confianza que a mí me lo trasladó y eran cosas de mujeres no, esto no son cosas de mujeres esto son cosas de deportistas mujeres y también hombres son cosas que hay que solucionar y aunque fuesen solo para mujeres lo mínimo que nos merecíamos era el respeto porque en realidad tu propia carrera ha estado condicionada por esa falta de igualdad en el inicio porque has estado en dos Juegos Olímpicos eres la única mujer que sigue siendo la bicampeona olímpica española por excedencia dos medallas de oro para que la gente se haga una idea esto solo pues Rafa Nadal Saúl Cagliotto muy pocos más lo pueden decir pero es que podríamos estar hablando a lo mejor de cuatro oro olímpicos pero por lo menos de cuatro participaciones en olimpiadas sí y no pudiste ir como decía porque en las anteriores no te dejaron sospechosamente y en las anteriores es que ni existía la categoría femenina sí así es Cristina yo de hecho podía haber ido perfectamente a cinco Juegos Olímpicos si los tiempos hubiesen sido diferentes Los Ángeles yo creo que el campo de regatas de Los Ángeles es el que más se adecua a mi manera de navegar sin embargo pues no fui vale pues primera fuera la segunda que era Seúl en ese último año antes de los Juegos de Seúl en el 88 nosotras estábamos entre los cinco primeros o las cinco primeras del mundo en prácticamente todas las competiciones estábamos ahí siempre a punto de pisar el podium con lo cual eres medallable podíamos incluso haber ganado medalla en Seúl quién sabe de qué color luego evidentemente Barcelona y Atlanta son los que fueron ya vamos por cuatro y a Sidney podía haber llegado perfectamente de hecho yo empiezo la preparación pero me quedo sin beca me quedo sin beca después de un año entero de no navegar por la maternidad y bueno el que tú estés un año sin navegar y al año de volverte a incorporar ya te estén exigiendo el resultado pues ahora no es así en eso sí se ha avanzado en la profesionalización de la mujer deportista pero hay todavía techo de cristal en el ámbito de la dirección de los clubes de las federaciones tú también has sido pionera en eso como primera mujer vicepresidenta del COE pero a pesar de que ha pasado menos tiempo desde entonces pero hemos seguido sin romper sin lograr romper ese techo quizás no hayamos roto ese techo pero yo creo que el techo sí está un poquito más arriba de donde estaba porque ya somos muchas las mujeres que nos hemos involucrado en la dirección deportiva o en los órganos de decisión del deporte y eso es importante y yo aquí sí que hago un llamamiento a todas las mujeres para que se ofrezcan a estar en esos puestos también es cierto que muchas veces nosotras nos retiramos de nuestros deportes tenemos una familia y estamos más involucrada en el cuidado de nuestros hijos etcétera en las tareas familiares y meterte a aportar tu tiempo en la dirección del deporte que es mucho tiempo muchas veces y no está remunerado pues a veces no es fácil tomar esa decisión pero la tenemos que tomar la tenemos que tomar para llegar a la igualdad en los órganos de decisión del deporte y para que las que vengan detrás ya lo vean como el camino natural y eso es muy importante la conciliación la palabra por excelencia la que nos puede permitir en cualquier faceta de la vida a las mujeres llegar a todo lo que podemos dar la conciliación es muy importante y nosotros le tenemos que pedir a nuestras parejas oye hoy te toca quedarte a ti con los niños porque yo tengo la junta de federaciones o de lo que sea y eso es muy importante y luego hay algo que yo creo que los hombres hacen mejor que nosotros y es el lobby los hombres van a la reunión y luego se quedan en el bar tomando unas cervezas hablando tal conociéndose y de ahí salen cosas nosotras cuando acaba la reunión nos vamos a casa y nos vamos a casa porque estamos pendientes de lo que tenemos que hacer a lo mejor no porque nadie nos lo exija a lo mejor es algo que sale de nosotras mismas pues tenemos que quedarnos a hacer lobby el lobby es muy importante en el mundo del deporte y en todo incluso muchas veces esa mujer que deja a su familia por hacer otra actividad profesional o en este caso deportiva que podría ser más o menos altruista es objeto de crítica muchas veces de decir mira esta mujer que ha dejado a su hijo y se viene aquí a una junta directiva exacto yo pertenezco al club de las malas madres como dicen porque al final he dejado a mis hijos en casa muchas veces cuando yo he ido a una reunión o he dejado a mis hijos en casa y he ido a una competición he ido a un viaje la verdad es que cuando te involucras en este mundo pues tampoco puedes estar al 50% o estás o no estás y si estás hay que hacerlo bien y esto yo creo que es una constante que a mí me ha acompañado toda mi vida y al final porque tus hijos se queden con su padre y a lo mejor con un refuerzo en casa durante un tiempo no pasa nada cuando llegas a casa te abrazan con más fuerza que si estuvieras todos los días y mis hijos ya están creciditos y realmente yo lo he hablado muchas veces con ellos y ellos no tienen ninguna sensación de que yo no estaba la familia descendiente el papel y el papel también de la familia ascendiente porque qué importante ¿no? ¿te apoyaron tus padres cuando les dijiste que querías dedicarte al mundo de la vela? bueno, ahí hubo un poco de todo mis padres en líneas generales sí me han apoyado claro yo tampoco me atreví en la primera fase decir que yo quería ir a los Juegos Olímpicos porque eso es como si ahora tu hija te dice que quiere ir a Saturno ¿no? dices pero hija mía nadie ha ido a Saturno bueno pues quién sabe tu hija a lo mejor es la primera persona en llegar ¿por qué no? yo tenía mi sueño no lo compartía mucho en casa porque claro con cuatro hermanos te puedes imaginar las risas que habríamos tenido pero sí cuando yo iba dejando caer pildoritas o competía en atletismo en baloncesto en el colegio estas cosas y yo decía no es que quiero ser deportista pues mis padres sí me apoyaban eso sí me apoyaban para navegar pero al mismo tiempo me decían hay una condición no puedes dejar de estudiar tienes que seguir pensando en lo que viene después y eso es algo que yo siempre les agradeceré sin ese apoyo probablemente a lo mejor no hubieras podido desarrollar esa carrera ¿no? porque recuerdo que otro mito el deporte malagueño olímpica también Elena Benítez me contaba que cuando le dijo a su madre que se quería dedicar al taekwondo le dijo que ella como que taekwondo que ella macramé bueno en el colegio los primeros años yo sí recuerdo que cuando llegaba la hora de que los chicos iban a hacer deporte nosotras hacíamos labores yo eso lo he vivido y yo hacía las labores fatal a conciencia porque no porque me repateaba tener que estar ahí haciendo eso yo sí que hacía mucho deporte con mis hermanos y estaba deseando salir con los chicos a jugar al balón o a lo que estuviesen haciendo claro cuando a mí me castigan por hacerlo tan mal en clase de labores y me mandan con los chicos yo vi el cielo abierto sinceramente luego eso al cabo de dos tres años cambió y nosotras también salíamos a hacer a hacer deporte con lo cual pues hemos mejorado mucho menos mal menos mal nos dice SJ también yo siendo varón disfruto con el fútbol femenino porque es más veraz y en cinco o siete años España ha mejorado mucho hombre la verdad que España en los últimos años de esta década en particular está destacando muchísimo en el deporte femenino el papel en Londres de Mireia Belmonte en general de la delegación española casi todas las medallas cayeron en manos de mujeres pero después es ese momento del juego olímpico en el que quizá el deporte sí que experimenta una mayor igualdad pero nos olvidamos después ¿no? Sí mira en los últimos dos juegos olímpicos Londres 2012 y Río 2016 la delegación española ha conseguido más medallas las mujeres que los hombres y eso es algo que bueno en los juegos se recalca se dice pero yo creo que no se recuerda y lo tenemos que recordar nuestras deportistas han conseguido más medallas que nuestros deportistas y eso chapó chapó para ellas y chapó evidentemente para todas las personas que los rodean y yo voy a contar aquí una cosa que a mí me marcó mucho en Madrid hubo un congreso hace ya unos años y era una discusión entre los directores de los grandes periódicos deportivos españoles estaban los cuatro y también estaban el director de la Gazzetta de los Sport italiana y el director del equipo en Francia y empezaban a hablar de fútbol no sé qué de la portada si la portada era de Madrid era del Barça claro fútbol parece que no hay otra cosa y de repente el director del equipo dijo no no en mi periódico no funciona así en mi periódico nosotros yo que soy el director tengo una reunión todas las tardes con mi equipo directivo cada uno lleva ciertos deportes y cada uno trae a la mesa una propuesta para la portada al día siguiente y entre todas la elegimos y así pues vamos variando un día sale esgrima otro día sale vela otro día sale taekwondo otro día sale badminton eso es impensable todavía a día de hoy en España yo no he ocupado la portada del marca ni del as no la he ocupado en pequeñito sí cuando he ganado el oro pero en primera plana no ahora Mireia Belmonte Carolina Marín hay deportistas que sí han ocupado la primera plana de los periódicos deportivos o sea que vamos en el buen camino pero ahí queda mucho trabajo por hacer sí porque tú has sufrido la doble discriminación ser mujer y pertenecer practicar un deporte minoritario bueno minoritario en España en España porque realmente en la vela le hemos puesto esa etiqueta de deporte elitista que es una etiqueta que no es cierta porque al final un barco de vela para ir a los Juegos Olímpicos que evidentemente si tú quieres salir mañana a navegar yo no te aconsejaría que te compraras un barco así te aconsejaría un barco más facilito de navegar que también es más barato cuesta menos que una bicicleta sin embargo esa imagen no la tenemos tenemos la imagen de que la vela es un deporte de millonarios que los barcos cuestan muchísimo dinero tú te puedes comprar un barco por millones de euros o de dólares pero no tienes por qué eso está reservado para unos poquitos es igual que puedes ir a esquiar sin tener nada de material y con una cazadora o puedes tener una mansión en los Alpes y entre medias cabe todo y a modo ya de conclusión para ir terminando decías que el 80-20 ese trabajo que queda por construir ese tiempo que tenemos que invertir habríamos alcanzado ya el 80% de la igualdad en el deporte por centrarnos solo en el deporte y nos faltaría ese 20 que es ese toquecito de 20 que nos faltaría para ti para llegar a decir hay igualdad real en el deporte bueno yo creo que en los Juegos Olímpicos la igualdad real ha llegado en lo que es la participación porque tú ves las estadísticas de los juegos y estamos en 47-53 48-52 a un lado o a otro y cuando llegas a esos números para mí eso ya es la igualdad sin embargo hay deportes que todavía les queda un camino por recorrer como por ejemplo las motos como por ejemplo el automovilismo como por ejemplo la liga de fútbol femenina yo creo que en los últimos años se ha hecho un esfuerzo muy grande y ya tenemos una liga de fútbol femenina en España pero suena mucho menos que la masculina se habla mucho menos de ella tiene mucho menos presupuesto bueno hay que seguir trabajando en esa dirección para poder completar esos deportes que todavía pues no han conseguido esa igualdad trabajando con esfuerzos como el tuyo con ejemplos como el tuyo muchísimas gracias Teresa qué placer que podamos escucharte muchísimas más veces y que sigas siendo ese ejemplo que de verdad nos falta a todas nuestras niñas y a todas las mujeres muchas gracias a ti Cristina y gracias a todos vosotros que nos estáis siguiendo por las redes por el vídeo y gracias a la universidad también por esta invitación estoy encantada de estar aquí en este marco tan maravilloso del jardín botánico y espero que podamos repetir pronto ojalá muchas gracias a todos por acompañarnos hasta aquí esta edición de dialogando con Teresa Zabel bicampeona olímpica la única mujer que todavía ostenta ese título no al leyenda viva el deporte nos vemos en la siguiente edición muchas gracias gracias Gracias.